seguimos nosotros con nuestros vídeos desde aquí de cuatepeque para los amigos de maxi canal yo te les voy a mostrar lo que era la antigua estación del tren en un vídeo anteriormente lastimosamente nos nos vetaron la entrada ahora se lo va a hacer de aquí en la parte de afuera vamos a ver aquí vamos a afirmarle aquí la parte lateral de la lo que era la estación del tren de aquí de cuatepeque hacia el fondo podemos ver este el antiguo beneficio que apoyo que después les voy a llevar un vídeo de de eso vamos a poner aquí les decía a ustedes la parte lateral de lo que era la estación del tren de aquí de cuatepeque vamos a irnos por acá quienes no se recordarán de la estación del tren cuando de niños pasaba el tren y sus lám Saray y si livedis siempre ... si la accidente he todo está esto se ha hecho lo tienen forrado Wash ya circulado más que todo aquí pueden ver y si pueden ver las viejas láminas de la estación la vieja lámina de la estación las viejas láminas de la estación Para acá podemos ver todavía las partes de la estación del tren, vean ustedes cuanta Nostalgia para nosotros, cuanta nostalgia para la estación del tren, vean ustedes Vamos a hacer unas tomas también de lo que era la bomba del tren, que vamos a ver Un salió para todos los amigos de Maxi Canal GT, gracias por suscribirse con nosotros Ahora nos encontramos por acá, haciendo las tomas respectivas para lo que era la bomba del tren, cuantas, cuantas anécdotas en la bomba del tren para poder ver los partidos de fútbol, cuando jugaba al Deportivo Coatepeque, pero lastimosamente ahorita con todas estas ya circularon todo esto de acá, ya es muy difícil hacerles una toma a ustedes directamente desde debajo de la bomba del tren, cuantas anécdotas cuando estudiábamos básicos, ya lo del Liceo Coatepeque, Inmebo, cualquier cosa todo era para las peleas era venir a resolverlo aquí a la bomba del tren, y como les digo lastimosamente pues no dan permiso para que uno haga sus tomas respectivas desde allá, pero aquí estamos tratando nosotros la manera de que ustedes vean un poquito lo que es la bomba del tren, vean ustedes, muchos de nosotros a veces cuando no teníamos para entrar al estadio, nos subíamos a la bomba del tren para ver los partidos del Deportivo Coatepeque, entonces independencia, vean ustedes, ya está un poco abandonado también ya vamos a ver unos días de esto, vamos a tratar de hacerle su bonito video, pues les repito aquí en la bomba del tren veníamos todos a resolver los problemas y a pelear y todo el rollo aquí están las líneas, los rieles aquí el barrio de la esperanza, las calles del barrio de la esperanza, que venían ahora hasta aquí a la línea del tren, y ahora todo esto ya es un callejón ya, y la bomba, la famosa bomba del tren, hasta aquí veníamos a darnos nuestras divertidas con todos los compañeros aquí nos vamos a ir a la mierda Gracias.